Toño Pisote, te viene a pedir, que cuides el bosque, que el bosque es la vida de este planeta. Estudiantes de Herradura y San Gerardo de Rivas se unen al personaje en contra de los incendios forestales Toño Pisote en la protección de la naturaleza. Oscar Esquivel, funcionario del área de conservación La Amistad Pacífico y encargado del programa de incendios forestales, les enseñó la nueva canción titulada Toño Pisote, te viene a pedir. Los alumnos afirman que esta es una bonita experiencia. Es muy bonito de todo, no sé, la verdad es que es bonito convivir así con todos los niños. ¿Quién es Toño Pisote? Toño Pisote es un pisote que cuida los parques nacionales y que, como dice la canción, que es amigo de los niños. ¿Y es amigo suyo también? Obvio. Que él es el defensor de todos los parques nacionales, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. ¿Y usted lo conoce? ¿Sí? ¿Es amigo suyo? Sí. ¿Cómo se lo hizo amigo? Cuéntenme. De ahí, él, al ser defensor de nosotros, nos cuida a nosotros, entonces es una buena persona. Amigo de los niños, de los bosques y los ríos, de las niñas de la escuela, de las gotas de rocío, de los bosques comunales, de los parques nacionales. Esta canción hace un llamado a la población para que eviten los incendios forestales y cuiden los bosques. La campaña del manejo del fuego llega, digamos, a otra fase de cierta tranquilidad y estamos haciendo como un agradecimiento a través de las escuelas de San Gerardo y de Herradura para las confamilias de estas comunidades, agradeciéndoles por el buen uso del fuego. Y por eso Toño les hizo esta canción que se llama Toño Pisote te viene a pedir. ¿Y qué te viene a pedir? Bueno, y dar las gracias, que cuides el bosque y la naturaleza en general. Toño Pisote es un personaje creado hace ya varios años con el fin de motivar a los niños en diferentes programas. Bueno, Toño Pisote es un personaje en el cual yo participé hace muchos años. Fuimos un grupo que ideamos la idea de, o maduramos la idea de crear a Toño Pisote y hacerle canciones. Hay cuentos, hay una aplicación de, no sé cómo se llama esta aplicación, si es Toño Pisote, pero es para móviles, para los teléfonos. Los pequeños de Herradura y San Gerardo de Rivas esperan que con este nuevo tema se haga más conciencia en la población. Toño Pisote te viene a pedir que cuides el bosque, que el bosque es la vida de este planeta, de este país, de este país. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!